Buenas noches para todos. Desde aquí de la República de Panamá me conecto con ustedes. Estábamos entrando y hubo un bajón aquí de la señal del Wi-Fi, pero ya nos conectamos. Para mí es un gran honor conectarme con todos ustedes, su amiga y consejera espiritual, Rosanna Pasolet. Y es un privilegio para mí, mi persona, conectarme con un gran invitado que me dio esa oportunidad de tenerlo hoy en este en vivo en Consultando a los Artistas, que es el gran actor Eduardo Serrano. Y gracias a ustedes por estar ahí, gracias por apoyarme. También en este en vivo, que sé que va a ser de mucha experiencia, de mucha luz. Recuerden que mis guías espirituales me ponen en este conectarme con una persona y ellos me dicen, es esa persona la he dejado. También le doy las gracias a mi equipo de producción, Stephanie Torre, Lloriana, Rosy y todas esas personas que me acompañan para que esto se haga posible. Los invito este domingo, por hecho la oportunidad, para que se conecten a las 4 de la tarde de Bora Panamá con un programa especial, conexiones con los sueños, revelaciones y mucho más. Esas personas que se están conectando, gracias por estar ahí. Y Mónica, gracias. Mónica, gracias. en el congreso de los caminos, no se va a estar sin esperarlo y pedirlo una añadidura y como uno a sus nietos de corazón, siempre un gozo nos está dando un regalo, una sorpresa, recibiendo un trabajo de acción, es una cosa de vivir. Bueno, también tenemos a la familia de ustedes en vida, en el que se conecta para donde entre, el 28 de abril del año 2021, que se acabó. Gracias a este mes, estamos hablando de este mes, de la oportunidad a mayo. La salud de las madres, el término de mayo, por eso están las madres a pronto. También, en primera semana, si nos permite estar con ustedes, la consulta presencial, por esta oportunidad de estar con ustedes. Gracias por estar en cuenta. Aquí está Eduardo, gracias Eduardo, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Qué placer. Qué bello, qué bello. Gracias por la oportunidad que me da en mi humilde espacio de estar aquí. Gracias de verdad. Gracias a ti por la invitación. Hoy es un placer es grande tenerte y bueno, y salud. Te voy a explicar algo, Eduardo. Este es un programa en el espiritual, donde los días me hablan, me dicen, esta persona, y algo, en estos días te comento, me estaba revisando y me llegaste. Tú a través de Egar, tu productor, el profesor de panquilla, y algo me llevó que no lo puedo definir, no tengo las palabras y me dicen, habla con Eduardo. Y bueno, yo voy a hacer esta entrevista si él me lo permite y después quisiera hablar contigo en privado de otras cositas que son más que... El programa se basa en que tú me des, digas tu nombre y tu signo. Y bueno, yo voy a abrir los canales y voy a hablar a través de lo que yo me hago. Yo soy medio, bueno, porque me estuve contigo, un programa especial de de Revisiones para el Mundo. Me hicieron el programa, me fue muy rápido, me tomé esa experiencia, pero hoy ellos me pidieron que te le dices a ti este gran consulta. Me dices tu nombre, me dices tu nombre, tu signo y tu gracia. Yo quiero decirte algo. No puedo encontrar tu vida y creo que las personas que nos siguen se ponen esto y es una emoción que me llega. Me pasa mucho con los países. Yo estoy en un sitio y de repente me dicen anda este país y voy porque tengo que hacer algo a nivel espiritual que me mandan. Lo hago mentalmente. La gente cree que yo viajo mucho porque, bueno, voy a la gente a que viajo o porque tengo plata y no la tengo. No. Es porque me mandan a hacer algo a nivel espiritual. Y cuando regreso me traigo algo que ellos me piden de allá. O sea, una piedra o un poquito de harina. Y con eso lo llevo a hacer algo. Eso es lo que yo lo digo. Algo que nadie lo sabe. Le comento esto porque yo escucho a mis hijos. Son seres de otra dimensión, aparte de mis ángeles. En una oportunidad yo pensé que eran como seres lo que llaman extraterrestres que ellos me hablan. Y hay uno de ellos que me dice que está conectado contigo. Ahora sí, dime tu nombre. Ok. Andrés, Eduardo, Serrano, Acevedo. Dos apellidos. El signo el signo zodiacal es saquitario. Saquitario. Ok. ¿Qué más tenía que decirte? El nombre y el signo. El nombre y el signo, pero además, igual, yo no soy locutora, lo que soy es vida espiritual. A veces ellos me hablan y hay momentos que hablo muy despacio, hay momentos que hablo un poquito rápido porque me llega mucha información. Y te comento esto porque hay personas que me dicen mira, sí, con todo esto, pero no soy locutora. Si voy a aprender con el profesor Paredes porque me comprometí lo que va a hacer porque es necesario pero es un canal que yo hablo hoy en día a través de esta plataforma. Por eso te lo digo cualquier momento que me escuches hablar muy rápido es un mensaje para ti que no sé qué te estoy diciendo pero es una información para ti. ¿Sí? Ok. Estas son las cartas de tarot. Es muy herramienta para conectar esa energía. El marzo cerrado hace menos y no es agitar. Bueno, el día, los días de él pido permiso y me conmigo. Tranquilo que no voy a transportar. Y saco estas primeras cartas con el permiso de los antiguos que me digan que me digan Julio Rafael Samuel José Saquiel el Espíritu Santo y de los dos podemos. Pido permiso para esta comisión de estar con el marzo cerrado que me digan qué es lo que deben saber y tienen que me ponen cierto por medio de esta vida. También pido que todo lo que perturbe a Eduardo interno, externo lo esté afectando en este momento pido que se transmita, se cancele y se maneja. Amén. Amén. Saque tres cartas. Esta carta habla para ti y dice que estás tomando decisiones desde el mes 3 en tu vida. Bueno, todos los días estamos tomando decisiones. Pero estás tomando decisiones de soltar algunos proyectos de vida y algo que vienes haciendo desde hace mucho tiempo para estar más tranquilo. Dice que vas a estar soltando con tiempo algunas actividades no por problemas sino porque lo estás decidiendo por ti y no porque los otros quieran sino porque tú lo estás decidiendo así. Es como que acostaste ese día y me dijiste hoy quiero bajar dos a la vida que estoy llevando. Tus guías te hablan me dicen. Me dejan tú pero me dicen que también tienes facultades extrasensoriales donde ellos te hablan y que lo puedes como identificar como mi imaginación o mi sexto sentido pero son ellos que te hablan de a mí. De unos años se ha hecho más ruido el que ellos te hablen y tú hagas caso porque me dicen que antes no hacía caso como un mensaje italiano como un día estás escuchando de más. Pero me dicen que tú te estás bajando el E2 que estás como soltando algunos proyectos o dándole reposo son importantes para que sincronicen tu pensamiento tu emociones y tu vida personal. ¿Qué va a generar esto? me dicen mis guías. que te vayas a un retiro que te apartes un tiempo y lo vas a hacer para mí no tiene que ver con el tema de la salud mi mamá es que esta decisión viene por algún movimiento patológico que vas a estar sintiendo el día y para no repetir momentos anteriores lo estás haciendo de tal manera que es válido que es positivo esto no indica que tu vida profesional evolutiva me dicen es emplearlo ellos me hablan de una manera yo busco de interpretarla a la vida que vas a tener ahora es que vienen proyectos grandes pero sin prisa pero sin pausa el mes de mayo está en cuarta que es esta semana junio y julio estos tres meses son de esa conexión con ti conexiones con seres queridos dice que los amas los quieren pero que estaban en sus actividades y esto generaba espacio en estos días te sincronizan más con él y hablan de hijos hermanos familiares hay conexión dicen que indistintamente como están en la tierra regana hay más conexión en estos días y que estos eventos que están moviendo de estos cambios de salud emocional y espiritual te están conllevando esto va a nutrir tu periodo en este plano terrenal ellos dicen que te diga esto que te vas a interpretar a lo que estás viviendo esto es buena están hablando de la parte profesional en estos días que en este espacio por mucho que vas a buscar equilibrar para conseguir este más contigo sigues haciendo algo porque no descansas papá amas tu tu profesión amas el proyectar lo que eres eso no va a cerrarse hasta se va a cerrar el día que papá de usted vaya porque lo vas a hacer con caña hay un evento que te propone una mujer que ha marcado tu vida hace muchos años un evento que relaciona a estos temas de trabajo para realizarlo con ella y que te va a ayudar mucho a partir de descansar estar tranquilo y ser en esta actividad en conjunto con ella pero fuera de Miami dice que fuera de Miami y que es válido que lo vas a hacer esta mujer la veo no sé si es tu hermana es tu amiga dice que la conoces desde mucho tiempo hay una conexión de alma de de otras vidas dice que no es pareja no es pareja y que van a hacer estas actividades juntos y te va a llenar me dicen que espiritualmente van a haber muchas revelaciones con seres que ya no están sobre todo una señora que se fue con paro respiratorio después de un decadimiento físico que se fue por muerte clínica que siempre está contigo que solo se refiere a ti a través de las plantas dice que cuando ella se quiere manifestar en tu vida hay odores que te llegan a mí a rosa o a flor a ella le gustaba las plantas es un ser materno que me recordó tu vida dice que ya está marcada en su desprendimiento o nacimiento o en una fecha que los identifica a ustedes con el número doce dos mil doce o hace doce años eso me dice la nueva no es su nombre para que identifique por el momento no siempre o dos si ellos me dicen que tienen un protector cinco protectores dice hay uno que se llama don Juan don Juan dice que se llamaba Juan que te apreciaba mucho que murió por una afección a nivel de prostata que purificó su espíritu a través del dolor de su cuerpo y que en estos días se te va a manifestar para decirte estoy ahí quédate tranquilo esto va a pasar va a igual no sé qué te quiere dice que un ser que te apreciaba mucho te admiraba no es de tu sangre no es de tu sangre pero fue como de tu familia eso me dice y me dice que su desprendimiento fue rápido ¿no? por dolor en su cuerpo por este trastorno que purificó su espíritu y se llevó rápido a los años a los pocos años que me dicen los siete vino un niño ¿sí? donde él está con ese niño lo protegen no solamente los seres queridos que salen de semana son los que nos protegen hay seres que marcaron nuestra vida emocionalmente y se desconectaron cuando se van están con nosotros muchas personas creen que como se fue la buena nos cuidan eso es así entonces luego por experiencias vivas con seres que me he conectado y he hablado de tu padre me están hablando de tus tres seres queridos tus hijos pero me hablan que te marcaban cuatro pero me dicen hay tres seres queridos porque me han dado cuatro me hablan de uno de tus hijos que es mayor que los mis abueros así que el hijo como son tus maestros espiritualmente es mayor que el tu caso alma muy vieja esta es su última reencarnación que vino a tu vida a hacer un cambio para que tú cerraras dos ciclos en ese tiempo que él vino y que ha sido tu maestro dice que en este tiempo hay una conexión muy fuerte entre ustedes por estos procesos de cambio que estás haciendo con lo que ellos me dicen con lo que te dieron de ellos dice que estos cambios que estás haciendo ese hijo te va a indicar como siempre pero más en este tiempo más conexión que te conectes más eres un alma muy bien esta es su última reencarnación me dice que la tuya en esta vida era segunda te quedan dos te quedan dice que hay dos más me hablan de el reconocimiento en el mes de junio a una hija entonces si tienes una hembra o la quieres como una hija es una actividad profesional que le abre puertas hacia un país del continente europeo que te da la satisfacción de ver disfrutar ese logro de esta hija me dicen que hay una mujer que va a cumplir que no es afectivo que se cierra un ciclo de una manera pero se hable de otra en este año que va a haber proyectos juntos en nivel de inversión y tiene que ver con un patrimonio con una propiedad y que esto lo van a hablar en estos días ya no lo han hablado que estoy hablando de cosas desordenadas que me llegan que lo hagan que es el momento para poner cosas y dice que esto nos va a conllevar a un escrito unos papeles con mucha tranquilidad ahora me vuelvo me llegan de nuevo de tu hija y sé que hay un proyecto hacia esa tierra que va a abrir muchas puertas en una actividad donde firman un contrato que eso va a ser un mundo para ti también va a ser una satisfacción que va a satisfacer ahora hablaban de una pareja de una pareja que va a continuar y también que se cuide de una afección que tiene que tiene que ver con la parte hormonal o general o la parte hormonal se está manifestando del lado izquierdo de su cuerpo hacia la cintura hacia el diente y que lo va a conversar contigo dice que vamos a ver apoyo y la vas a apoyar espiritual por esas palabras ahora me hablan de hay sedes de otra dimensión no solamente tus seres difuntos y han buscado tener conexión contigo no sé si los quieran llamar de otros planetas o de otros terrestres no me dicen que el hombre se lo observamos aquí pero son muy elevados y que uno de ellos ha buscado tener conexión contigo a nivel de tú hubieras pasado me hablan de pirámides me hablan de si corrigieron la imagen me hablan de romanos me hablan de antes de Cristo hay un mensaje que yo me quiero entrar pues esto lo voy a dar a ti y ya más personal con relación a este tema lo voy a dar un poco porque se me va porque se me va el programa que haga en todo esto ahora me dicen o me llegaron a me dicen mucho que vas a decir vas a tener una buena noticia la semana que viene con un resultado que vas a esperar una cosa vas a esperar a creer que es algo o sea lo que me dicen lo que entienden y te va a resultar otra positiva dice que hay un resultado muy importante esto es personal no tiene que ver con tu profesión lo hablaste lo conversaste y entre jueves y viernes vas a recibir una noticia de esto muy importante que te da mucha tranquila y que de acuerdo a eso empiezan ya a canalizar a encaminar ya todas actividades si hay una respuesta ya hay un resultado no se ve no se ve que es muy válido y muy positivo y que de acuerdo a esa respuesta empiezan a encaminar tu propio el aparato profesional me dice que estás en esta actividad en esta emisora y es parte de ti que también tienes el nombre de enseñar como el profesor para ir que ustedes tienen una conexión de vidas anteriores que la vida la excursión está vida para que hay momentos muy similares desde hace cuatro años hasta ahora le han pasado eventos muy iguales pero muy similares en su vida y eso no es casual tiene que ver y que estas conexiones que hablen personales buscan los dos de sanarse a través de cuando se los puede ahora me hablan de un señor que te llama en este espacio que vas a tener que te educar un señor que te hace una propuesta de un proyecto ya me llegó de un proyecto en los medios en los medios pero de manera online pero de una televisora que fue director de una televisora muy reconocida que es muy reconocida donde hay un proyecto que quiere hacer independiente y que propone una sociedad él fue director fue líder de una televisora muy reconocida de un proyecto que él está manejando y que lo propone es positivo aunque cuando ya dicen que para que los signos no se muevan en las sociedades por estos eventos que ya habéis no te va a ir bien hay un negocio en un inmueble este año que te ayuda a cerrar una puerta y en la intervención quirúrgica de un familiar te sale bien y en tu salud me dice que va a haber un milagro de purificación después de una alteración prohibida alante y hoy las cosas no necesitas en estos días pero es para transmutar conexión con ayuda natural y espiritual esto me dice pero es lo que me fue llegando me hablan de Leonardo me hablan de Juan me hablan de Rafael y me hablan de me hablan de Juan de Leonardo de Juan de Rafael y me hablan de Andrés Juan me dice que tiene que ver con conexiones espirituales seres que te protegen que ya salió Leonardo me dice que es uno de tus protectores elevados que no está en este plano y que en tu entorno al ser con este nombre que siempre van a estar cerca de ti estos dos seres Juan y él por otro llegó dice que son seres que te cuidan primeramente papá Dios y que están en una dimensión elevada estos son seres espirituales que no están aquí pero para estar en el cielo aquí pero físicos Reynaldo Rafael propuesta de un proyecto en estos días con Rafael que te abre otras posibilidades algo corto que vas a ahora y me hablan de Andrés o sea que vas a conversar que vas a hablar que se apoya dice que es una conexión espiritual que está en el torno Andrés y tu persona y su persona me dicen ellos tienen una conexión y el día está en el torno leo está él leo igual y que le coloques una rosa blanca eso me dice ahora quiero aclarar el tema para no confundir te voy a hablar del amor más preciso más claro esto es todo lo que me llevó desordenado ahora te voy a hablar del ordenado que usted quiere decir pero antes yo quiero aclararte lo que no me escuchaste bien lo que no me entendiste o lo que tú sientes para mí te pregunto que no me escuchaste bien o que no me entendiste o que no me entendiste si hay unas partes que que no por el audio no me llegan bien incluso la imagen en tres momentos se ha paralizado durante más o menos veinte segundos entonces hay un parte de audio que no no oí pero si no he podido seguirte con la atención ok me dicen que viene esta semana por lo que lo que me quedó grabado esta semana entre jueves y viernes una respuesta que te da mucha tranquilidad de lo que estás esperando y un resultado me habla que te vas a ausentar por un tiempo para descansar sin dejar para descansar algo sin dejar de hacer proyectos que hay una persona de nombre Andrés puede decir ah se corta un poco la señal si está un poco la señal baja la imagen se congela por ejemplo si se ha congelado pero va a grabar quiero que me formulen la pregunta que tiene me hablan de la parte afectiva me dice que vas a estar tranquilo que después de dos experiencias afectivas basadas se se convence una amistad una madriz dice que este año Eduardo vas a estar en movimiento de documentos con abogados para cerrar esto en un ciclo y dar tranquilidad pendiente lo de un bien material me dicen que va a haber un proyecto de cargo de ambulanza hay una ambulanza que es válida que es positiva que es también parte de este nacimiento y en el mes de agosto la alegría por la llegada de un niño en tu familia o un nacimiento este año también te da mucha satisfacción hay un nieto me dicen hay un nieto me escuchas que ahora me llegó esto no sé si es el niño que me salió que es un alma muy elevada que es un espíritu viejo que tiene que ver con el abuelo que se fue de un paro que es un ser que viene a sanar que tiene que ver con el arte que va a ser gran arquitecto que lo que no fuiste en tu tempranera entre tus 7 9 14 años a nivel del arte de otra manera que lo va a encaminar esto me está llegando ahorita dice que este ser va a hacer muchas cosas su abuelo no hizo en una etapa que hizo porque hizo otras que estaban marcadas dice que tiene que ver mucho con diseñar crear y eso te va a dar mucha satisfacción dice que eres muy creador me dicen los días muy creador de lo que tú quieres que entre tus 14 a 21 años había un proyecto que querías hacer y lo encaminaste hasta lo que eres ahora pero que fue importante pero que uno de tus seres queridos va a encaminar eso para seguir porque te es Cristo en el testigo de tu vida y tiene que ver con el arte bueno que eres un actor pero de otra manera esto me habla ver un embarazo también que trae o un nacimiento en tu familia en tu núcleo que trae mucha alegría te va a preocupar la parte emocional de uno de los valores tuyos por una decisión que va a tomar y lo va a conversar contigo y va a sentir que quien lo va a entender o acepte esto que él quiere hacer más que su mamá más que su madre y me habla de un ser querido varón contemporáneo que te va a preocupar su salud que va a caer en cama en los próximos días con una afección a nivel de la próstata en tu salud me dice que es tranquilo que esto me va a mejorar que esta afección vivida a nivel de próstata mejora en una situación del colon ahora me hablan del colon en el argentino que te va a preocupar pero luego se calma se controla y va a estar bien si me escuchaste esta parte si ok dice que esto es lo que ellos querían que tú escucharas hay algo a nivel del instruño del colon cuando te dice en estos días te va a preocupar por una alteración ahí que te calmado que eso se va a traslutar en mí en mí o en una persona mía en ti o sea voy a tener problemas con el colon dice que a nivel del colon dice que hay algo que te va a preocupar a Eduardo Serrano en estos días con una afección que se está presentando ahí que eso no sabe que estés calmado porque eso se va a disipar se va a traslutar por si hay algo aparte de esto dice que si no salen atrás después de una alteración en el de mi vida en el de mi próstata se encuentran en estos días una molestia en el lado derecho te hace ruido porque asocia lo que ya viviste ¿se me escucha bien? sí ahora dicen ellos que te está mal lo que trazas a tu control a tu chequeo y a la duda natural no sé porque me habla natural porque tú eres muy de ciencia natural vas a tener un milagro vas a contrarrestar algo que desde hace pocos días se está generando se está proyectando ahí inflamando y se cae se baja hay una mudanza me dicen que te da tranquilidad hay un documento de una propiedad que él lo ha cerrado un ciclo y hay una propuesta nueva de sociedad sin escudar lo que estás haciendo eso es lo que me dicen tu primera pregunta bueno tú sabes que el ser humano si algo le resulta tentador ese tiempo inmediato que llamamos todos futuro y siempre nos llenamos de preguntas qué va a pasar con esto con lo otro en verdad yo tengo una filosofía recientemente adoptada casi que me me siento esclavo de una expresión un día a la vez qué significa esto significa que ni me voy a ser esclavo del recuerdo y del pasado y tampoco voy a alimentar mi zona espiritual con ansias que se relacionen con el futuro de manera que he aprendido a vivir con conformidad con agradecimiento a Dios cada día entonces la vida es cada día y entonces bueno tratar de ser lo mejor que se pueda como ser humano en ese cada día y lo último también he aprendido que qué maravilloso es ser agradecido este qué importante es cuando desde el corazón desde la mente desde ese mundo que se puede interpretar como alma ¿no? somos agradecidos ¿con qué? con todo contemplar una flor es razón más que justificada para darle gracias a Dios que te regaló ese momento un amanecer el abrazar a tu hijo el el necesitar escuchar la voz de tus hijos como una retroalimentación de tu de tu mundo espiritual el tratar de entender que el perdón existe y que y que es un puente gigantesco que nos conecta con ese yo que a veces se transforma en un enemigo porque perdonar es incluso aprender a perdonarte es como un tuve y entonces este quiero quiero seguir haciendo el ejercicio de de buscar ahí en el perdón muchas respuestas que terminan siendo como incógnitas frente a lo que eso que decía el futuro tengo un proyecto disculpa tengo proyecto un proyecto que es muy mío y que deseo verlo culminado supuestamente en unos meses este tal vez pueda consolidar es un proyecto que quiero mucho que lo amo profundamente es algo que tiene que ver con 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 escribir y que le he dedicado le he dedicado como no menos de uff yo diría como dos o tres años sin embargo sigo teniendo fe en ese trabajo y y bueno esperar con humildad que va a pasar porque esa es otra cosa que he aprendido a veces queremos forzar la barra entonces este tratar de llevar el el barco en una dirección el a la cual el viento no le favorece entonces si hay que aprender a decir bueno no es por ese rumbo es por otro y también he aprendido a que es verdad Dios no nos manda pesos ni compromisos ni responsabilidades que nosotros no estemos en capacidad de soportar porque no hacerlo es transformarse en un rebelde frente a ese milagro maravilloso que se llama tu vida que es un milagro que enseñanza que enseñanza es un maestro de verdad que si y eres un ser único Eduardo no para hacerte ruido no se entiende tu voz esto lo siento yo como viviente vas a escribir si es claro que estás pendiente alante de tu experiencia de vida sentir que has leído has leído te gusta te gusta cada vez leer más veo que tienes cercano algo donde escribes es marrón donde escribes metas diarias que está de tu lado izquierdo yo no puedo ver del lado izquierdo no es lo que duermes cerca donde duermes para que no te pase donde está esto lo que escribes lo que vas a hacer y te llena la noche revisa temprano lo que ya lograste no sé con una organización de tus metas hoy en día maravilloso maravilloso y veo que muchas personas a tu alrededor están aprendiendo de ti este libro esto es escritura puesto que vas a hacer un ruido un boom no solamente ahora a los años porque es Eduardo Serrano hoy mañana y siempre uy gracias eso me lo dice amén amén de verdad gracias un ensayito Eduardo estamos en una época donde el mundo está y ahora lo decía dar un ruido con zozobra con angustia con miedo qué mensaje le das bajo esa experiencia que has adquirido con los años pero es que no no te escupí la pregunta exacta el mundo hoy en día está muchas personas vemos que andan exaltadas corre más rápido el tiempo por qué creen además se puede correr más rápido que el tiempo viven con miedos viven criticando al otro viven pendiente de los demás y no de sí mismos con lo que estamos viviendo con el tema del año pasado que se hizo más fuerte la pandemia Eduardo Serrano con su experiencia con ese equilibrio que tiene de transmitir ese amor a través del perdón a través del aprendizaje qué mensaje le das a los seres humanos a la humanidad a estos seguidores bueno no es mío pero me lo voy a copiar porque a lo mejor viene viene a todo hicieron en una universidad en Inglaterra o en Estados Unidos un experimento una habitación digamos estamos hablando de de un cuarto cuyo techo piso y paredes estaba pintada de blanco todo y dos puertas una por la cual le daban acceso a las personas que iban a formar parte del experimento y otra al fondo que le daba salida de manera que los que estaban acá que entraban no tenían conexión con los que después salían la pregunta al salir del cuarto que estaba pintado todo de blanco y un punto negro pintado en una de las paredes de más o menos dos tres más del 97% dijo un punto negro en un cuarto blanco ¿qué ocurre? si lo reflexionamos con calma y lo comparamos con la actitud humana y entendemos que ese punto negro era tan pequeño tan poco importante frente a la magnitud del espacio pintado blanco esto se traduce en que vivimos pendientes de ver defectos errores es gigantesco entonces la invitación es para que al tiempo estemos pendientes pendientes de no ver los puntos negros están ahí pero no hacernos esclavos de su presencia que no sea lo que liderice nuestra contemplación y aprendamos a ver del ser humano todo ese mundo blanco que tiene y si no le conmueve bueno por favor olvidemos que hay un punto negro que vimos y que es tan insignificante comparado con la grandiosidad de lo que puede ser un ser humano en el mundo que estamos viviendo creo que es urgente que todos hagamos una reflexión de cómo somos y cómo hemos sido hasta ahora como ciudadanos del mundo del mundo del planeta tierra que es nuestra casa que nos pertenece a todos en este planeta en el que vivimos aquí nacemos y aquí morimos pero es nuestra casa en el universo no existe otro otro planeta tierra al cual podemos mudarnos porque se nos da la gana a lo mejor el hombre y la ciencia va a lograrlo y va a generar en esos planetas que tengan más o menos posibilidades de que el ser humano sobreviva a lo mejor existe pero por lo pronto nuestra casa es la que debería ser más importante y nosotros la habitamos por lo tanto estamos en el compromiso de cuidar esa casa de una manera muy variada pero hay una fundamental y sencilla tratando de ser mejores seres humanos eso se traduce cuidar la casa eres un maestro eres un maestro te bendigo y de verdad mucha luz muchas bendiciones por ahí marcarás muchas huellas con esas escrituras con esto que vas a escribir con ese libro y con tu experiencia Eduardo gracias a ti ángeles y mis guías te bendigan siempre a mí gracias 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 Gracias.